Como una acción de sabotaje, calificó el ELN el doble atentado de hoy contra líneas de holoductos en Barranca Bermeja. En un comunicado que el grupo subversivo hizo circular minutos después de concluido un consejo de seguridad en la alcaldía de Barranca Bermeja, el ELN se atribuye sendos atentados ocurridos este viernes contra el holoducto de la Sira Infantas. Asegura el grupo guerrillero que es una acción de sabotaje. Al conocerse este comunicado se pronunció el gobernador de Santander, Mauricio Águilar Hurtado. Indagando, cerciorándose de qué es lo que sucedió de esta situación que hoy otra vez se pone en riesgo la producción petrolera en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja especialmente, y poder saber con celeridad a quién se le atribuye este atentado. Por eso estamos indagando y con los organismos de inteligencia se está trabajando para constatar que este panfleto que se destruyó en un corto tiempo realmente sea verídico esta información. Hemos coordinado con el ejército y la policía a tener puntos de control con varios hombres en puntos estratégicos de esta infraestructura. Lo que sí también tenemos que decir, pues no podemos tener un soldado en cada diámetro de esta tubería, pero sí lo que estamos trabajando ya con inteligencia. Unas estrategias que nos permitan evitar estas situaciones que han puesto en riesgo la producción y sobre todo de trabajar precisamente para evitar que se sigan presentando estos hechos. Además, esta facción subversiva se atribuye también los atentados del pasado 12 de septiembre ocurridos en el corregimiento del centro.